Bolivia se está gestando un golpe de Estado contra el gobierno electo liderado por Evo Morales. Ya hay reacciones de, bueno, Cristina Kirchner a través de Twitter, Lula. Evo Morales, si ves esto, más poder para ti. Espero que tu exilio sea corto. Estamos con Evo, con el MAS y con las organizaciones sociales bolivianas. Un mundo mejor, si es posible, lo demuestran con los logros económicos, sociales, culturales, políticos que se han dado en Bolivia en los 13 años de gobierno de Evo Morales. El incremento del PIB, la alfabetización, las infraestructuras, los salarios, el respeto a las mujeres, el respeto por vez primera a los indígenas. Una oposición brutalmente racista que ataca con crueldad a los pueblos indígenas. Donde ya los muertos se hace difícil contarlo, donde los heridos se hace difícil contarlo. Estamos viviendo un levantamiento militar y una persecución contra los dirigentes del MAS que les ha obligado a esconderse y a pedir asilo. Es un atropello a todas las reglas mínimas de la democracia y de la participación popular. Y es lamentable que organizaciones internacionales se presten a sustentar ese golpe de Estado. Hay un silencio escandaloso, vergonzoso, de las potencias occidentales ante lo que ha ocurrido Evo Morales. Evo Morales accedió a una auditoría de la OEA e incluso a una repetición electoral, pero en la extrema derecha nunca estuvo preocupada por el procedimiento electoral, sino en derrocar a toda costa a Morales. Al final del día, fue el militar que intervenió en ese proceso y les pidió de salir. Cuando el militar interviene a OEA, en mi opinión, se llama un golpe. Es un clarísimo golpe de Estado y no puede calificarse de otra manera un golpe de Estado contra un gobierno democrático y legítimo. Lo que pasa es que el golpe de Estado va en contra de Evo Morales porque no le perdonan todo eso. No le perdonan que haya dignificado el pueblo boliviano. Todos esos elementos hacen que haya un pueblo que no va a dejar perder todos esos logros por unos locos integristas apoyados por sectores traidores y reaccionarios del ejército. El Consejo Permanente de la OEA se reunió con el objetivo de que la misión de observación y la auditoría de la OEA sea presentada ante el Consejo Permanente. El resultado es que existió un fraude descarado, gigantesco, atrevido. El día 10 de noviembre el equipo sistematizó los hallazgos preliminares con base en las pruebas y evidencias contundentes que se encontraron en terreno. De un estudio sobre un supuesto fraude, el cual no denuncia con esas palabras en el informe. No dice fraude, dice irregularidad. Exactamente, y es una muestra y a partir de eso caminó un ultimátum. Se constató que durante el proceso se detectaron fallas de software que obligaron a modificar el sistema, perdiéndose el control de la integridad. Se accedió durante el proceso directamente a modificar datos de la base de datos sin utilizar la aplicación electoral. La empresa auditora no controlaba la integridad de las bases de datos. Queremos reafirmar nuestra más firme solidaridad con el camarada y compañero Evo Morales, con Bolivia y con su pueblo. Que abrazamos Evo, te deseamos que tengas fuerza para seguir adelante. Evo, estamos contigo, estamos con el MAS, estamos con el pueblo boliviano. Se encontraron, asimismo, varias actas en las que el partido oficialista obtenía el 100% de los votos. Además, la participación en algunas de esas mesas alcanzaba el 100%, hecho prácticamente imposible. Esto es un golpe. Esto fue una sonada que fue escalando, que tiene una impronta de grupos de extrema derecha, de grupos de derecha, de sectores empresariales y también tiene la mano del imperialismo norteamericano. No tengo ninguna duda. Están matando gente en Bolivia, están matando gente en Chile. Estamos tratando de hacer un esfuerzo en este país para ver cómo nos ubicamos en contra del golpe de Estado. No hay un golpe de Estado. Es que tenés que escuchar las dos campanas. Eso es lo que pasa. Hay gente que piensa distinto y en Bolivia hay gente que encarecidamente está pidiendo que por favor se diga la verdad. Porque los medios masivos no están mostrando toda la historia. A ver, perdón, perdón. En Bolivia, yo quiero decir todo. En Bolivia la gente está enojada porque los medios de comunicación dicen que no cuentan la verdad, que es que hay un golpe de Estado. No, al revés. Pero yo tengo lo que dicen en Bolivia. Yo tengo lo que me dicen a mí las personas en Bolivia con las que yo hablo. Está bien, pero por ahí vos hablás con gente que piensa como vos. Y cada uno piensa lo que quiere. Somos libres de pensar. O tiene tu visión. No, tiene una experiencia de vida. Lo que pido es que hagamos equivalente. La sociedad está fracturada en estos momentos en dos partes. A pesar de lo que estamos viendo aquí, que son gente a favor de lo que están pidiendo. Están a favor de la autoproclamada Presidente. Y esta es la situación. En estos momentos está siendo difícil trabajar. Nos están diciendo que estamos mandando. La realidad es que el autoproclamado gobierno, que ya han sido nombrados 11 feministas, ya están diciendo que todo este proceso no es un golpe de Estado. Que lo que se está viviendo aquí es a través del Tribunal Constitucional. Que el Tribunal Constitucional aceptó lo que está pasando. Y que por tanto no hay ningún golpe de Estado. Es lo que dice una parte. Y eso es lo que aquí están intentando contar. Nos están diciendo que no nos estamos informando, que no estamos contando la verdad. Esta es la situación que se vive a día de hoy. Estamos entonces en una situación muy parecida a la que se había dado hace 20 años atrás. Recuerdo que desde el año 99 hasta el año 2005, el país Bolivia estaba convulsionado totalmente. Se generaron convulsiones de mayor o menor envergadura. Pero el objetivo era desestabilizar a todos los gobiernos que estaban ahí. Con el único propósito de entrar al poder. Que hayan tenido algún involucramiento Chávez o Fidel Castro. O como en aquel entonces se decía, las ONGs internacionales a la cabeza de Soros. Eso no lo sé. No lo puedo decir con la ciencia cierta. Porque tampoco lo he investigado a profundidad. Pero sí existían esos rumores. Y sí podemos decir que es una alta probabilidad que Hugo Chávez haya financiado muchos de estos actos que se realizaron en Bolivia entre el 99 y el 2005. Con el propósito de colocar a Evo Morales en el poder. Y porque en Bolivia se vivía un chantaje básico y muy simple como el que se está viviendo hoy en día. El chantaje era, como el país está convulsionado y no encuentra un mecanismo de solución. La única forma de garantizarle paz a Bolivia es con Evo Morales en el poder. Básicamente hoy, en 2019, está sucediendo lo mismo. Pero ya no en un gobierno que quiere entrar y que en ese momento se aprovechó de reivindicaciones legítimas. Totalmente legítimas de los pueblos indígenas, originarios, campesinos. De los pueblos ancestrales de Bolivia. Que querían mejorar su calidad de vida a través del reconocimiento del país de muchos aspectos necesarios para ellos dentro de la sociedad boliviana. Y eso era totalmente legítimo y se hizo. Y eso fue el avance más importante y el logro que nunca se va a perder. Que sí realizó el movimiento al socialismo en Bolivia. Pero ahora, lamentablemente, ese logro lo está echando por la borda al manipular a la gente. Hablándoles de racismo, racismo y racismo. Como si en Bolivia hubieran razas diferentes realmente. Les habla de racismo, racismo y discriminación. Y les mienten y les dicen que les van a quitar todo, que nadie les va a apoyar, que nadie les va a dar. Así se está manipulando a la gente. Y si bien en sectores como Sucre y Potosí, las marchas terminaron uniéndose a la sociedad que pide nuevas elecciones. Lamentablemente en lugares como La Paz y Cochabamba no se puede porque en estos lugares existen agentes estratégicamente colocados con el objetivo de generar caos. No por nada, la policía boliviana ha detenido a más de 30 súbditos de diferente nacionalidad. Que se los asocia con el G2 cubano, con los colectivos chavistas venezolanos, con las FARC colombianas y con la juventud sandinista paramilitar de Nicaragua. Con todos estos aspectos podemos decir claramente que estamos en una especie de plan bien estratégicamente planificado para generar caos, para generar muerte, para generar inestabilidad y permitir así el regreso de Evo Morales al poder. Yo no creo que eso pueda darse, pero el riesgo está ahí, el riesgo está presente, porque ese es el objetivo de todo lo que se está haciendo. Se han encontrado en Cochabamba y en La Paz un montón de personas manejando enormes cantidades de dinero. Enormes cantidades, 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares, 100 mil, 200 mil, 300 mil bolivianos. ¿Para qué? Para ser repartido a las personas que realizan estas manifestaciones o para garantizar algún mecanismo de logística, comida, transporte, qué sé yo, para estas personas que realizan movilizaciones. Por otro lado, han empezado a existir nuevos reportes, nuevos análisis de periodistas que tratan de analizar por qué razón es que desde el Chapare sale la mayor violencia en contra de Cochabamba y en contra del gobierno de la presidenta Áñez con el objetivo de llegar a La Paz. Eso es lo más grave. Se les ha descubierto armas, machetes, ondas y toda serie de armas, dinamita, incluso se ha decomisado armas de grueso calibre, metralletas, ametralladoras. Eso es realmente preocupante. ¿Cómo es que los grupos de campesinos de la Hoja de Coca, del Chapare, tienen estas armas de grueso calibre y de corte militar? Eso es algo que nos preocupa y que nos hace pensar que es probable, todo lo que dice, que esta no sea una pelea por reivindicaciones sociales, porque no lo es. Porque supuestamente hasta hace una semana tenían todas las reivindicaciones sociales. Hasta hace una semana Evo Morales era el presidente y tenían todos los privilegios del país. La región de Chapare los tenía todos. Entonces por reivindicaciones sociales no es. ¿Es porque Evo Morales vuelva? Puede ser. Pero ¿acaso no entienden que ya todo el país ha dicho que no a través de un referéndum? El fraude electoral ha sido grande. Lo que decidan 50 mil personas en el Chapare no puede ser lo que determine el futuro del país para las próximas generaciones. Hay algunos periodistas y analistas que dicen que esto realmente es una pelea por los privilegios económicos de la droga y del narcotráfico. Yo no lo puedo asegurar, pero sí me hago estas preguntas que me tratan de dilucidar. ¿Es realmente este el objetivo? Por eso la violencia, por eso la virulencia con la que se ataca a Cochabamba y por parte de los campesinos, algunos dirigentes masistas del altiplano, que llegan al alto y que llegan a la paz con el objetivo de obligar a la población a apoyarlos en sus determinaciones. Todo esto nos hace preguntar. Esto se ha repetido ya una vez. Entre el 99 y el 2005 se dio esta misma situación y ahora que están a punto de perder el poder, nuevamente han reactivado las mismas prácticas, prácticas que hemos visto en Porvenir. En el año 2008, si no me equivoco, fue la masacre de Porvenir. Sacrificaron a su propia gente para generar una situación de inestabilidad y así poder retirar al gobernador de Pando. Y con eso debilitaron todo el movimiento cívico que existía en esa época en Santa Cruz, Beni y Tarija. Pero ahora el objetivo ya es diferente. En este momento existe un gobierno transitorio que en dos meses, o un poco más, o un poco menos, ya se va a ir. Vamos a ir a unas elecciones y no quieren entender eso. No quieren entender eso porque no les conviene económicamente. ¿Por qué nosotros no vamos a defender nuestra tierra, nuestra democracia y nuestra libertad? El no hacerlo sería un acto de cobardía. Es importante dejar a un lado los intereses partidarios, la politiquería y el regionalismo. Y hoy, todos juntos, sin importar tu color político, credo o religión, debemos unirnos y defender nuestra tierra, nuestra chiquitanía, nuestra democracia y sobre todo nuestra libertad. Ya que la libertad no es regalo de un hombre ni de un gobierno, es regalo de Dios. La libertad no se impide, se defiende. RT es una televisora rusa. La R de RT es de rusa. Mucho. Sí, ya sé, ya sé lo que algunas personas van a decir. Esto es propaganda, esto es una operación mediática de propaganda. Escucha Putin. Escucha Putin. Y aquí cabe volver a destacar que el objetivo principal de Rusia es allanar el camino para que China, país amigo históricamente, tome las riendas del nuevo orden del gobierno. Esto es propaganda. Esto es una operación mediática de propaganda. Usted. Esto es propaganda. Esto es propaganda. Gracias por ver el video